7 años Ya está en suelo boliviano el actor Orlando Fundicelli Acaba de llegar a Bolivia Podemos observar el avión en el cual ha sido transportado desde Lima, Perú a Bolivia Y en este momento ya está llegando Orlando Fundicelli Ya está en Bolivia ¿Cómo estás? Bienvenido Bienvenido a Bolivia ¿Cómo te sientes? Abrumado, contento señor ¡Oh! Mire toda la fans que han llegado a recibirte Oye, ¿qué les puedo decir? Contento, sorprendido, abrumado Me han hablado muchas cosas lindas de Bolivia Ya quería venir, hacía mucho tiempo, no había podido ser Pero finalmente se dio, ¿y de qué manera? Mira los carteles, mira el cariño ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? Bienvenido a Bolivia Muchísimas gracias Gracias, gracias Familia, esto es guerra, esto es guerra Se viene grande, se viene grande La vamos a pasar muy bien, nos vamos a divertir muchísimo ¡Guerra! Hoy tu casa será Bolivia Hoy mi casa es Bolivia Ya estoy en mi casa ya, me siento cómodo, me siento muy bien Me dio mucha alegría ver tanto verde Me recordó mi país, mi Cuba natal Y me habían hablado muy bien de toda la gente de Bolivia En especial la gente de Santa Cruz, de la belleza, de la mujer Tienen toda la razón, te felicito, una mujer muy bella Y estoy muy contento, feliz de que ya llegó el día Hemos estado esperando este momento Y ya, estamos trayendo el mejor formato del Perú Está viniendo a Bolivia Y para mí es un honor que sea yo el representante Me hayan elegido a mí para tal labor La vamos a romper, nos va a ir muy bien Es un programa muy lindo, nos vamos a divertir muchísimo Van a conocer a mucha gente buena, mucha gente bella Y la vamos a pasar muy bien sobre todo esto ¿Estará solo, acompañado en la conducción? Mira, sé que voy a estar acompañado Pero lamentablemente mi producción no me quiere decir absolutamente nada Me han hablado de tres mujeres a las que le han hecho un casting Tres bellas presentadoras de Santa Cruz Que las quiero conocer a las tres Pero no, no me han querido decir Quieren que también sea una sorpresa para mí ¿Cuál será el sexo más fuerte? A ver, con todo el respeto para todas las damas presentes Este programa se trata de la guerra entre las mujeres y los hombres Y por supuesto que los hombres vamos a ganar No, 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 las mujeres Sí, esto es guerra, esto es guerra Esto es guerra Muchísimas gracias, muchísimas gracias En hora buena Siete años Realmente él dijo palabras muy sabias Los hombres van a ganar Palabras sabias No, pero lo único que usted entendió O sea, si me imagina que él, que es el conductor Y quien representa a los hombres, diga Las mujeres van a ganar No, pero, que tiene, hay que decir la verdad Cuando eres un presentador hay que decir la verdad La verdad A mí lo que me gustó fue que dijo que él se siente como en casa Bien Ella se instaló en casa Pero Micaela Contano Ay, yo estoy ansiosa La verdad que saben que un ser humano realmente extraordinario Porque cuando uno ve artistas que ya son de renombre Vienen con ciertas exigencias, verdad Un hombre sumamente sencillo Desde el momento que se bajó de la automóvil Saludó a todos A los porteros A todos, absolutamente a todos Entonces eso habla de su calidez humana ¿Quieren ver el preámbulo que se preparó Antecitos, minutos antes de lo que él iba a llegar? Muy bien Sí, sí Todos los fans estaban apostados Obviamente en el aeropuerto internacional ViruViru Vea lo que hicieron Esto es que la... En Hora Buena Siete años Hola Y esta es la gran barra que se ha venido hasta el aeropuerto ViruViru Los fans están esperándolo ya al famoso actor Orlando Fundicelli Miren las pequeñitas, la señora también Los adolescentes, jóvenes Todos han venido hasta el aeropuerto para poder esperarlo a Orlando Ya está esperándolo, en instante llega Orlando Sí, así es, estamos esperándolo Esperamos la visita siempre a Santa Cruz a Bolivia ¿Han preparado carteles, todo para recibirlo? Sí, así es También esperamos aquí que esté y espere que le vaya bien aquí en Bolivia Los recibamos bien como lo estamos recibiendo Muy bien, señora ¿Qué le parece el actor Orlando? ¿Es simpático? ¿Es churro? Sí, es churro Churrando es ¡Bien! Lo está esperando entonces con mucha ansia Sí, con ansia ¿Ha venido con toda la barra? Sí, con todo Hemos venido con carteles y vejigas para esperarlo aquí ¿Qué te parece Orlando? ¿Quieres conocerlo? ¿Qué le dirías? ¿Qué le preguntarías? Que es muy lindo y muy simpático ¿Le sacaría fotografías de todo? Sí ¿Esperarlo entonces Orlando en esta tarde? Sí, estamos esperándolo todos aquí Esperando su llegada ¡Orlando! Muy bien, entonces ya enseguida nomás le vamos a presentar la llegada de Orlando Fundicelli a Bolivia ¡Orlando! ¡Orlando!